¡Hi, por ahí! Aprovechando que voy a hacer unos waffles típicos noruegos de receta de la tía de Mr. E, les quiero platicar un poquito de cuál es la típica comida noruega en esta parte donde yo vio. Vamos a recoger el greñero, ponernos en traje de carácter, ¡listo! ¡Suscríbete al canal! Primero quiero contarles cómo son los horarios de comida en Noruega. Primero, de 7 a 8 desayunamos una rebanada de pan. Por cierto, déjenme decirles que el pan en Noruega es riquísimo. Todos los días lo podemos comprar fresco en el supermercado, en la parte de panadería, y hay unas máquinas especiales para rebanar el pan. Desayunamos una rebanada de pan entre 7 a 8 con algo encima. Diferentes cosas en el pan, puede ser jamón, queso, carnes frías. Si ustedes vienen a Noruega, en los buffets de los hoteles van a encontrar que hay anchoas y salmón con huevo. Les gusta mucho eso. El lunch es aproximadamente a las 12, y también es una rebanada de pan o guafles o svele. Este es el típico bruno. La comida la hacemos entre 4 y 5 de la tarde, y después aproximadamente a las 8 otra vez una comida ligera. En los años 60 fue cuando descubrieron el petróleo, pero antes era muy pobre, y su alimentación era a base de papa. La papa es aquí en Noruega como el maíz en México. Lo ocupamos para todo. Aquí en Noruega, en la parte donde vivo, hay tres alimentos de los cuales se derivan sus platillos típicos, que son la papa, el borrego, y por supuesto el pescado. De los platillos típicos que tiene esta área donde yo vivo, son el poté bon, que son bolas de papa. Estas bolas de papa están hechas con harina, papa, y llevan tocino dentro. Y se acompañan con zanchichas, con papas y zanahoria. Otro de los platillos típicos noruegos son fisquebole, fisquecaque, y fisquepuri. Estos están hechos a base de pescado con harina y leche, y se hace un tipo como pastel o gelatina, y lo rebanan y ya lo comen en frío o lo fríen, y lo acompañan con papas y zanahorias. Otro platillo típico a base de pescado se llama fisquegratán, y es pescado desmanuzado con macarroni. Otro platillo típico noruego con pescado se llama lutefisk, y la verdad yo ni lo he querido probar porque el pescado tiene una consistencia gelatinosa que no se me antoja nada. Bueno, en el borrego también se hacen platillos típicos. El principal es el fenalor, que es la pierna del borrego, y tiene el mismo procedimiento que el jamón serrano, y se rebana como carne fría. Después se come como tipo carnes frías. Al noruego le gusta mucho comer carnes frías. Otro platillo típico noruego es el romegraut, que es una especie de avena, parece avena, pero está hecho de crema ácida con harina, y lo comen con canela, mantequilla y pasitas. Otro platillo típico noruego, lapskaus, que es carne de borrego con papas y zanahorias, pero no es caldoso. Y otro platillo que también se hace con el borrego, se llama bransnut. Visteria hace un bransnut muy rico, y en otro video lo vamos a hacer. El bransnut es una sopa de borrego, con papas y zanahorias y otras verduras. Otro platillo típico noruego, se llama chotkaque, que son unas bolas de carne, que parecen heridas en albóndigas, y están bañadas con una salsa, a base de harina quemadita, y de guarnición utilizan papas y zanahorias, puré de chícharos, y una mermelada de mora, que se llama tuitebar, que es muy ácida. Déjenme decirles que la verdad es que a mí no me gusta hacer de comer, pero cuando mi cereza va al barco, pues no tengo opción. Pero por supuesto que no cocino nada típico noruego. Otro de los platillos típicos noruego, a base del borrego, son las costillas de borrego, que se llaman pinachot. De hecho, la pinachot es el típico platillo noruego navideño. Eso es lo que cenamos en Navidad, costillas de borrego. Otro platillo típico se llama foricol, que es una sopa de carne de borrego con col. Los postres o cosas dulces, los esbele, que para mí parecen como unos hot cakes. Los boles, que son unos bollos, que también son muy ricos. Y también un postre típico de esta región se llama fue fiorca, que es el nombre de un fiordo de esta región. Y este pastel está hecho a base de almendras. Es muy rico. Tenemos los waffles. Bueno, ahora sí les dejo los ingredientes para hacer los waffles noruegos. Para hacer los waffles noruegos únicamente se mezclan los ingredientes que les he dado. Es importante que dejen reposar la mezcla dos horas antes de prepararlos. O si los van a querer en el desayuno, pues los pueden hacer en la noche y dejar en la mezcla reposando toda la noche. Esta mezcla únicamente dura dos días en el refrigerador. Así es que a comer waffles. Para hacer los waffles necesitamos, obviamente, una wafflera. Me cuentan cómo les quedaba. Ya que se calentó, le ponemos esta mantequilla en spray. Me gustan las waffleras dobles porque con una no no tengo paciencia. Hay más o menos que no que no quede desbordando. Se me dejo listo. Están súper ricos. Cómo sube, cómo sube, sube, sube. Miam, miam. Miam. ¿Ya vieron cuánto es mojano? Ya están. Con unas colitas de madera. Son súper calentitos. A los dos rodos les gusta ponerle crema ácida y mermelada de fresa. Pero a mí me gustan con miel. Mañana corro más. Bueno, ahora ya les he contado un poquito acerca de la típica comida noruega. Me escuchan y te pedí a poco al pasto en mi ver. ¿Sí? Si te gustó este video dame like y suscríbete a mi canal y dale click en el botoncito rojo. Que tengan una linda semana. Peace. Con la boca. Con la boca. No. 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 Sin cáscara. Sin cáscara. No hay nada de cascara, ¿eh?